Hola a todos, soy Cat Gameplays y antes de empezar este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal, subo juegos y animaciones del Gatotón, así que si te gustan los vídeos de MyTakingTool2, este es tu canal. Un saludo para todos y que comience el vídeo. Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash. Espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome, no te muevas, voy a salvar el mundo, vuelvo enseguida. ¡Hasta el infinito y más allá! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Esos malvados están llevando su merecido! ¡Así sí, se agita así Gatitos! ¡Gatitos! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Menudos pringados! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Súper turbo en acción! ¡Súper turbo en acción! ¡Vamos! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Soy el dios Gatito! ¡Soy el dios Gatito! ¡Fuego con todos! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Bua! ¡Vaya paliza les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Bua! ¡Vaya paliza les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar Gatitos! ¡Yepa! ¡Somos los mejores! ¡Y luego decían que esto era difícil! ¡Madre mía! ¡Si me estoy paseando! ¡Malvados! ¡Es vuestro final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer contra los superhéroes Gatitos! ¡Hasta el infinito más allá! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir Gatitos! ¡Vamos! ¡Superpoderes! ¡Menúos peinados! ¡Menúos peinados! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Vamos! ¡A todo más! ¡Bua! ¡Vaya palita les estoy metiendo! ¡Puedo contarlos a todos! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Soy el miro gatitos! ¡Fuego con todo! ¡Cuídalo con eso! ¡Cuídalo con eso! ¡Cuídalo con eso! ¡Cuídalo con eso! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Super Turbón Acción! ¡Vamos! ¡Esos gatitos saben hacerlo bien! ¡Así se hace amigos! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Esos malvados se están llevando su merecido! ¡Así sí! ¡Se hace así en gatitos! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Menudos pingaos! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Súper Turbón Acción! ¡Vamos! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Soy el Dios Gatito! ¡Juego con todos! ¡Los gatitos superhéroes! ¡Dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Bua! ¡Vaya palito les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Bua! ¡Vaya palito les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Gatitos! ¡Quién más! ¡Somos los mejores! ¡Y luego decían que esto era difícil! ¡Madre mía, si me estoy paseando! ¡Malvados! ¡Es vuestro final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer contra los superhéroes gatitos! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Conseguiremos la pata y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir, gatitos! ¡Vamos! ¡Superhéroes! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Vamos! ¡A todo gas! ¡Vaya palito les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Cuidado! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡No pueden con eso! ¡No pueden con eso! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Superturbo Nación! ¡Vamos! ¡Esos gatitos! ¡Esos gatitos saben hacerlo bien! ¡Así se hace amigos! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Esos malvados! ¡Esos malvados están llevando su merecido! ¡Así sí! ¡Se han ido a cien gatitos! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Menudos pelicados! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Superturbo Nación! ¡Vamos! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Soy el dios gatito! ¡Juego con todo! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Buah! ¡Vaya paliza les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar gatitos! ¡Cienpa! ¡Somos los mejores! ¡Y luego decían que esto era difícil! ¡Madre mía! ¡Si me estoy paseando! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! ¡Una vez más los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo! ¡Si te ha gustado no olvides dejar un like y suscribirte al canal! ¡Te mando un besito de este lindo gatito! ¡Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad! ¡Nos vemos amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!